Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la clase de Ingeniería de Software. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el tema de modelamiento en software. Generalmente, cualquier tipo de ingeniería utiliza modelos físicos, matemáticos, gráficos, para representar o para construir sus artefactos. Y la ingeniería de software no es ajena a este concepto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Qué es un modelo? Lo quiero ejemplificar con esta gráfica. ¿Qué podemos ver allí? Miren, ahí aparece lo que parece ser, o mejor dicho, es un modelo de una línea de metro, donde se puede ver las estaciones, ¿qué más puedo ver allí? El nombre de las estaciones, puedo ver el orden en que están, el número de estaciones. ¿Y para qué me puede servir ese modelo? Me puede servir para saber la estación siguiente, para saber la ruta de un metro, pero yo no puedo ver ahí el mapa, no puedo saber por dónde pasa específicamente, no puedo saber la distancia ni el tiempo entre una estación y entre otra, porque ese no es el objetivo de este modelo. Entonces, ahí viene un aspecto importante. Los modelos me sirven para representar parte de la realidad que yo quiero entender o que quiero analizar. ¿Qué parte de la realidad? Pues la que precisamente yo como ingeniero, me interesa para el problema que estoy solucionando, me interesa representar, y es mejor verlo en un modelo que experimentarlo en la realidad. Supongamos que yo lo que quiero saber es la línea siguiente a una donde estoy. Tengo dos opciones, mirar el modelo, donde me doy cuenta que la estación 2 y la estación 3, bueno, aquí es muy obvio porque le puse órdenes consecutivos, pero no, digamos que de la estación A paso a la estación Z, que sea la siguiente. Tengo esa opción, lo veo en el modelo y sé si estoy equivocado o no. O la otra opción es que me subo al metro y me voy a la próxima estación y veo si era para donde iba o no. ¿Cuál es más costoso de hacer? Obviamente es más fácil de ver esto. Ahí nos, de una manera muy básica, espero que haya entendido esa importancia de modelar, porque eso sucede en todos los aspectos donde se utiliza el modelo. Para resumir, lo que acabo de decir es la frase que aparece ahí, es una representación, no es la realidad. El modelo es una representación de la realidad. Esto en otras profesiones es muy obvio. Es decir, tú ves la maqueta de un edificio, que es un modelo del edificio, no es el edificio y no te vas a ir a vivir allí. Pero en software a veces hacemos un modelo del software, un prototipo pequeño, y a veces, aunque ustedes no lo crean, eso se va a convertir en el software. Entonces, nuestra profesión es un poco diferente a otras. ¿Por qué es importante modelar? Bueno, tengo una lista. Es un trabajo creativo. Siempre lo he dicho, el desarrollo de SOPA es una actividad intelectual, no es una actividad mecánica, no es una actividad netamente repetitiva, donde no tenemos que poner cuidado, donde no podemos adicionar nada. Así estés en lo que, en la estructura donde estás codificando, que para mí es la más importante. Ahí puedes hacer trabajo creativo. Segundo, como lo veíamos antes, en el ejemplo del metro, me permite probar antes de crear, y eso me va a ahorrar costos en tiempo, en dinero. Y las que aparecen ahí en amarillo son las que yo diría más importantes y más comunes. Los modelos se usan para comunicarse entre pares. Es decir, para que todos los que entienden el modelo...